¿Esto? ¿Esto a mí? ¿Este verdad? ¿Los dos? ¡Bien vos! ¡Espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Miraste bastante todo! ¿Así o no tío? ¿Así? Si es cierto ¿Vas a ver? Yo tengo una foto donde estaba pequeño Y es que miraste Kermit que la vez pasada La vez pasada quería mostrar sus fotos La vez pasada quería mostrar sus fotos Voy a sacar la foto pequeñita porque acá tienen los documentos Bueno, cuando saqué Mira Espera, me van a hacer ¿De 19 años? ¡Hala, carajo! ¡Mira! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Mmm! ¡Sin casacas! ¿Qué le dice que hasta con los ojos? Yo quitándome la gorra me hago el peinado así ¡Mira! Ponete serio, ponete serio No sé si se logra diferenciar bien ¡Mmm! ¡Dios mío! No se alcanza a ver muy bien Pero... Vamos a acercar esto No sé... Es que me traemos... ¡Listo! ¡Póngalo! Ahí está Bien, bien Esta la vamos a utilizar como un papo Ahí Bueno, entonces... ¡Bien, Kelvin! ¡Bien, sí! ¡Mira! ¡Bueno tener una foto así como está! Yo tengo en la casa también Ahí hay un poquito más de... Retiradito Ya está dentro de duda ¡Ya! ¡Hola, Kelvin! ¡Kelvin! 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 ¡Es el momento más importante de su vida! ¡Kelvin! 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 Te pedo los tiempos de antes! ¡Ay Dios! ¡Muy bien! Sí, ahí sí se ve Las otras fotos Pongamos ahí Vamos a tomar una foto para la portada aquí De 19 Para 30 Por ahí Por ahí Ya que diferencia cambie a uno Ahí Mire para acá, Kelvin Don Néstor Ahí tenías 30 años Una foto para la mirar con cariño Ahí está No, es que sí Sí, no Yo me quedo sorprendido ¿No, Kelvin? Sí Se escuchaba burro Se ponía blanco y negro Ahora esto Este no Este era de una foto normal ¿Sabe cuánto Cuánto valían las Dos fotos de esto? Ajá Pues yo me lo tomé No, Don Néstor Ustedes ni Yo creo que Si sus papás no habían nacido No habían nacido Ajá Veinticinco centavos Veinticinco centavos Dos fotos Dos fotos No, Don Néstor Realmente ese es usted Cuando No, como ver a Kelvin Y es que Bueno, mi punto Yo no es que Estéa confirmando Vamos chá Yo voy a aclarar Y acá no estamos Para andar juzgando Quienes somos nosotros Para juzgar No somos nadie Pero Viéndolas Yo lo voy a dejar a criterio Y ustedes Ustedes Quiero que me comenten Si si se parecen O no Hacemos la prueba De N O sea La gran vida Es broma Es pura molestadera Ya lo voy a poner aquí Ya lo voy a poner aquí Ya lo voy a poner aquí Bueno, como hay siete caras parecidas Entonces Prácticamente Es casualidad Que nosotros Dejamos ocupar la cara Con Don Néstor Que opina Kelvin en este caso Mejor dicho Viendo la foto Anteriormente Porque sería bueno Que Kelvin Exactamente Lo que pasa es que Kelvin Hasta se le fueron las palabras De la emoción No, en serio Bien nos parecíamos Bien nos parecíamos A Don Néstor Como que fueran hermanos Desde Tiempo de atrás J Le puso la reencarnación De Don Néstor Y te das cuenta Que hasta Como te digo En la cabeza Porque mira pues Si No Si se peinara Igual que Don Néstor Igual igual La misma entrada Tienen al frente Mira El mismo sembrante Bien Si Hacete el pelo para allá Igual que el vas a ver Mira pues Solo observalo Mira Si 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 va a peinar así No de ver así Como uno El rostro El rostro Muy parecido Bueno Acá Este muchachón Jarañón Este mire Tiene patojas Pero de montones Se tiene que esconder De una con otra A veces tenemos que cambiar de calle Porque a veces vive una Trae de aquí Y por ahí vive la otra Tenemos que jugar a las calles Si Y eso que no ¿A usted le gustaba el baile antes Don Néstor? ¿Le gusto el baile? Ya se no había mucho baile ¿Usted no ha visto aquel bailar? A mi también me gusta el baile Todo es idiosico el baile Pero eso baila la música de hoy Si Música de regreso De todo En cambio antes No es pura marimbita Pura marimba Pura marimba Que ruido Si te agarraban las patojas ¿Cómo tío? ¿Cómo te agarraban? Las agarraban así Están de la cinturita Porque si no el público Va a decir ¿Por qué no enfoco al tío? ¿Y cómo se hacía el tío? Y las dos trencitas Las muchachas Estaban hasta aquí Yo miraba como que estaba chiquito Cuando hacía marimba por aquí ¿Cómo estaba así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Usted no va a bailar marimba? ¿Ah? No porque en ese tiempo que yo estaba Todavía no sabía bailar Solo miraba Aquí venían los caneles Ajá Y el que más ocupaba era Que le dicen culebola Culebola ¿Cómo se dice? Todavía hay unos Culebola le decían diapodo Ah sí Pero el grupo también se le decían El grupo le decían culebola Porque había un hombre que se llamaba Le decían diapodo culebola Y yo creo que él era el El mero jefe Sí, él era el director de la música Por eso que al grupo le pusieron culebola Don Néstor y a todo esto Lo de la plática Dejando un poquito afuera la música Dijo hay que Vamos a tratar de centrarnos en el tema ¿Qué opina usted sobre eso? Porque viendo la foto No estamos diciendo Que si sea cierto Eso es una plática entre amigos Para que después no dejan enojar O cosas así Igual para que el público Que no haya mal los entendidos Que el público no interprete a mal ¿Verdad? Que decir Ah, es que ustedes solo molestar van No, es que es Kelvin El que tenía esa cierta curiosidad Y ya pues realmente Hasta yo ya me quedé con dudas Sí, yo Más dudas todavía El parecido Según aquí veníamos a sacarnos de dudas Con más dudas nos vamos a ir Exacto Sí Y es que no nos había mostrado la foto Nunca No nos había mostrado la foto Es que la vez pasada a Michael Nosotros le cortamos la plática Cuando él dijo Tengo unas fotos Vio que él se paró ¿Verdad que nos quería mostrar las fotos? Ajá Ahí está ella, viste Sí, pero es que la última vez que venimos Si es cierto Usted nos quería mostrar Nosotros nos cortamos la inspiración O algo así Pero lo que pasa es que Como teníamos que ir a ver el caso Exacto Acabamos de llamar Acabamos de llamar Tenemos el trabajo urgente Sí En el caso de un niño Que teníamos que ir a grabar también Ajá Sí Por eso es que nos fuimos Todavía enfermito del corazón Sí Y por eso es que nos fuimos Solo entrar por salida A cambio ahorita tenemos un poquito más Ahorita hay un poco más Sí Amplitud de tiempo Llevemos un jumbo Y platicamos un ratito Dijo Kelvin ¿Va usted? Y nos... Que nos diga don Para mí es... Es un gusto Que ustedes vinieron Ajá Porque... Me alegra Es cierto Ajá Estaron solitos Todos el día Yo casi... Ya me dormí allí Solitos Se aburre Sí Termina su limpiecita ahí Que tiene que hacer Ya no hay nada que hacer Se da sueño a uno Sí Y como... Mi tele Solo dos canales agarran ¿Solo dos canales? Sí ¿Qué canal agarran? Mira mi tele El... El 3 y el 7 Sí ¿Qué le pasó a tu teléfono? Se arruinó Se pegó Sí ¿Pero que eso te cayó o qué? No, ya no sirve Transformer 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 Se arma para la ocasión Se arma por ratito Ya para ese trinidad Antes de... Que sea grande Es de mala práctica Ajá Me llega Pues sí Póngamela ahora a este Me llega Me llega Me llega Yo me sé que iba a decir otra cosa A las 2 de la mañana en la pista muy temprano Kelvin A todo esto ¿Qué opinas vos? De la foto No pues... Para mí sí Como dijo sí Consigue un poco Porque sí nos parecimos bastante pues Y... Como dijo Michael La mañana se acaba de dudas Y hasta con más dudas me voy a ir Es que en el rostro En el rostro En el rostro Mira... Tampoco estamos... Pero hagamos... ¿A qué hora quieres que pite? A las 2 de la mañana y media Ah las 2 y media En el rostro y la forma de la cabeza Y toda la onda Ahí es donde se parecen bastante Pero bueno Si buscamos a quien me parezco yo muchachas También vamos a encontrar la chica verte Vamos a encontrar a quien me parezco Y es... Es algo... Algo delicado Para ser seguro mucho Albor ¿Lo pueden confundir o Ernesto? Ajá Y también para que pueden haber mal entendidos Eso lo estoy diciendo yo Sí Porque... Ahorita pues... Ya no es como la vez pasada Los tiempos están difíciles No es pasada... El tiempo de antes Esperan... La G2 Pero por parte del gobierno ¿Y eso qué significa o qué? Ajá ¿Y eso qué? O sea qué significa eso? Porque como era... No eran civiles Eran militares Ajá Entonces así como estábamos haciendo aquí Ajá Ya hubiera uno tirado allá Otro tirado allá Las 2 y media de la mañana le va a sonar ahora Sí Sí Ahora compóngame el timbre de sonido de llamada Ah bueno A ver... A ver... Ahora se levanta Ernesto Y entonces... Dos y media Él estaba oyendo todo lo que platicamos Ajá Y platicamos Algunas palabras mal Del gobierno En la noche nos vienen a sacar Ajá Eso sí Sí Estaba complicado antes va Pero... Pero... Estaba limpio en la delincuencia Sí pues eso es lo bueno Pero de eso... Vino esa ley que trajo... Roma ¿Ese es el sonido que tiene ahí? ¿Ese es el sonido que tiene ahí? Ya vio... El que tenías es este... Ve... A ver... Ya vio don Néstor y para algo vino el tío A ver... Ya le sirvió el tío... Ahí ve... 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 A ver... A ver... A ver... Le vamos a subir el volumen porque tiene muy poquito volumen... Muy poquito... Bueno... Así era antes... Ajá... Hoy no... Un grupo así... Prohibido... Prohibido... Ajá... Pensaban que estaban planeando algo con esto... Así pero como... Uno siempre... Se reúne con su familia... Conocidos... Amigos... Si puede ser algo... Y pueden estar allí rodeados... No hablamos de... Gracias... No hablamos de otra gente... ¿Vale? Si pues... Lo que nosotros mismos estamos comentando... Ajá... Así es... Pero estaba complicada la situación... Estaba complicada pero... Pero no tenía pena... Lo que tenía... Lo único... Que usted tenía que aplicar... Su manojo de papel en la bolsa... Es cierto... Todo en orden... Eh... No sólo un... Un papel... Un documento... Ajá... Estaba la cédula... La ciudadanía... En... ¿Cómo se llama? Lo que se llama... Del ejército... Eso sí no lo supe yo... Lo único... Que sí sabía yo... Que el hombre tenía que cargar... Un puño de papeles en la bolsa... Sí... O sea que se... O sea que se miraba... Grande la billetera... Tío... Y estar... Vigente... Con la compra de boletos de ornato... Tienes que pagar... Los boletos de ornato uno... Cada año... Cada año... Cambio ahora la gente... Ya le pagas... Paga boletos... No solamente que vayas a trabajar... En una empresa... Y por requisitos... Te lo piden... Lo compra uno... Pero para hacer algún trámite... También es muy importante... Si no... ¿Solamente para eso? Pero antes había que pagar todo eso... Aunque no trabajara... Aunque no trabajara... Usted termina que año por año... Para pagar tus requisitos... Requisitos... Lo hizo cuando uno va a trabajar... En una empresa... O algo así... Si... Si contribuís... Por tus ingresos... Lo único... Que no había tan... Ahorita hay más requisitos... Si es cierto... Porque muchos estudios... Si... Hoy quieren... En una empresa... Antecedentes penales... Antecedentes policíacos... Tarjeta de Ix... NIT... Y un montón de cosas... De pulmones... De pulmones... ¿Y usted qué grado estudió, tío? Pide que... Eh... Lastimadamente... Ni un grado... Ni un grado... Ni un grado... Ni un grado... Pero si sabe de... Un poco de letra... O algo... Conoce... Hace su... Su suma... Y todo eso... Es que... Quienes aprenden... Por sí mismos... No me puedo poner... Ah... Es que la suma... Si pues uno... Más uno... Serían dos... Así... Pero bueno... Yo creo que... Vamos a seguir platicando... Con Don Néstor... Si... Lo que vamos a dejar... Es hasta acá... Porque... Ajá... Porque si no... Va a aburrir... Y todo eso... Y mala onda... No sé si Kelvin... Estuvo satisfecho... Con la plática... O pues tal vez... Venimos otro día... A hacer un en vivo... Quizás... Directamente... Con Don Néstor... Pueden hacer algún tipo de preguntas... O algo así... No se sabe... Pero bueno... Vamos a dejar esto hasta acá... Y pues... Muchas gracias por todo... Realmente... Kelvin se quedó sin palabras... Y... No sé si tienen algo más que agregar... O nos... Pasamos a despedir del video... Dijo... Nosotros... Vamos a seguir ahí... Con Don Néstor... Pero yo creo que el video... Por ahí se va quedando... Entonces pues... Está bueno Luis... Vamos a dejar este video por acá... Muchísimas gracias por todo... Y pues nos vemos... Hasta la próxima... Hasta la próxima... ¡Gracias!